Música Hola a todos, soy GasparMR6 Bienvenido para traeros otro nuevo vídeo de Clash Royale Porque Supercell acaba de anunciar que va a haber batallas amistosas por equipos Ya está 100% confirmado Lo podéis comprobar en el vídeo que ha subido Clash Royale Que os lo dejaré en la descripción En el que, bueno, más o menos son unos 30 minutos hablando en inglés de todo esto Mucho más extenso, yo os lo voy a resumir Pero eso sí, en español En estas batallas amistosas de 2 contra 2 Cada uno va a tener una barra de elixir de 10 Es decir, que no se va a juntar el elixir Además los recolectores tampoco se van a compartir Es decir, si yo planto un recolector Mi compañero de equipo no va a conseguir el elixir que le dé ese recolector Solamente yo Solamente vas a poder ver tu mazo y no el de tu compañero Lo que sí que se va a poder ver es que al lanzar una tropa tú la vas arrastrando por el mapa Pues en ese momento en el que tú estás arrastrando la tropa Sí que va a poder verlo tu compañero Los hechizos como la rabia sí que van a ser compartidos No va a haber dos torres del rey Aunque parezca que sí, solamente va a ser una que está unida En 1 contra 1 la barra de elixir sube cada 2 con 8 segundos Pero en estas batallas va a subir un poco más lento porque si no sería todo un caos Así que va a tardar el 85% Y en el tiempo extra el 70% Además también tenéis que saber que el cofre del clan se va a mover En lugar de lunes a miércoles va a pasar a ser en el fin de semana Y además también han dicho que quieren añadir un nuevo cofre Que va a ser un cofre de equipo del clan Pero tampoco sabemos mucho Y bueno, esto sería la versión beta La versión original de estas batallas por equipo Y dependiendo de cómo vaya avanzando el juego Pues irán metiendo unos cambios u otros Y por último quería que vierais esta nueva carta Porque, bueno, esta posible nueva carta Esto sí que no está confirmado Que como podéis ver ahí No hay nada que se parezca a esta tropa O sea que se ve que van a meter una nueva carta Así que si meten una nueva carta Probablemente haya también más de una Pero eso ya no se sabe nada Podemos hacer especulaciones Vosotros me podéis dejar por comentarios Que pensáis de esta carta Y de toda la actualización en general Que parece que va a ser muy grande Así que nada, espero que os haya gustado Y si ha sido así, agradezco que dejéis un me gusta Le deis a favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima ¡Suscríbete!